que tal chicos bienvenidos este este es un vídeo vídeo respuesta se podría llamar a la pregunta de en el grupo de whatsapp que me hicieron ayer este mike por cierto me ayudó con un programa de algebra por eso en agradecimiento pues le hago este vídeo respuesta que es algo que no suelo hacerlo era sobre el miracle time no que como se podría aprovechar para usuarios nuevos bueno este antes de comenzar también un saludo muy especial a los chicos de elite hunters que siempre están presente en los comentarios siempre veo ella que estamos la elite hunters un saludo claro claro es uno de los giles de más activos que hay en vera los más este más estables también este es un muy buen guil acá acá en verano bueno este muchas gracias por su apoyo chicos bueno ahora sí hablando sobre el tema de cómo se puede aprovechar para un usuario nuevo esa fue exactamente la pregunta este no se puede o sea la respuesta es este no no es viable en bajo ningún concepto pues este arriesgarte si eres un usuario nuevo si eres un usuario principiante que estás en las etapas iniciales del juego y me explico por qué pues porque para empezar es un riesgo y es una cantidad considerable de inversión no es un riesgo que no necesitas este asumir porque en las etapas iniciales del juego incluso medias puedes obtener bonificaciones que te van a ayudar mucho más en tu avance te van a ayudar a generar a aumentar tus ingresos de una manera este muy rápida o sea al principio el avance es muy rápido no el crecimiento de la cuenta a este hacia a la necesidad de pues tú arriesgarte no a pesar de que de repente si en algunos casos te pueda ir bien o sea te puedas subir un ítem a legendario puede ver tal es que realmente en la mayoría se pierde no entonces si tú estás en una fase inicial y tienes algo seguro que algo que va a mejorar tu tu ingreso no es necesario que lo pierdes de más si tú te arriesgas y pierdes vas a ralentizar mucho tu avance en sí no entonces por ese lado no es conveniente ahora en qué momento del juego es este es viable este cubiar pues eso ya es más para personas que están en el late game casi ya pues buscando bueno en partes de buscando para este llegar a una fase avanzada de late game no con buen daño no esté ahí sí porque porque los ítems que tú buscas difícilmente lo podrás encontrar para comprar son ítems escasos o ítems demasiado caros o sea ya hablamos de ítems que valen de 200 300 500 hasta 1000 dólares no por lo que arriesgarte ya es un poco más viable se vuelve más viable porque de repente es algo que tú hacía a corto plazo no vas a poder obtener no por lo que eso es aprovechar esos eventos pues podría ser beneficioso y aún así pues este en cuanto a que ítems deberías cubiar este como te digo si estás en el en el ya en el late game no buscando así deberías más que todo aprovechar lo que es el bonus que para los este el bonus potencial no pero ojo solamente en caso de que tengas un ítem con main pot de tres líneas buenas a un 30% un ítem de 30% le puedes arriesgar y mejorar el bonus para este mejorar aún más su estadística pero caso contrario sea tu ítem este un 21% por por mejor escroleo que tenga no te conviene porque es que ese ítem aún no no es no tiene ese pp no tiene esa esa rareza de tres líneas no eso te conviene incluso comprarlo bus o seguir buscándolo antes de considerar este escrolear el bonus pot principalmente también porque un ítem que tiene dos líneas del main pot por más que le mejores el bonus realmente no es muy apreciado ese bonus pot porque le sigue faltando ese detallito de del main pot no es muy importante tener en cuenta eso y ahora si eres un jugador intermedio me estás preguntando de qué cómo puedo aprovechar para ganar mis mesos pues creo que el día ayer si no me equivoco creo que leí en el guasado que tony un directo dijo para buscar potencial y esto se puede ser tomado por un error porque buscar potencial cuando tienes un evento que lo que lo que te mejora es la probabilidad de subir de rango el el ítem aparentemente no es viable no pero en ciertas circunstancias si lo es porque por ejemplo yo tengo tres ítems único 3 está tú digamos y estoy este estoy pensando buscando el potencial y sale este evento pues me es más rentable aprovechar y cubriar todo lo que yo tenga por gastar mis recursos durante este evento si hablamos de reward point o marble point este para aparte de buscar potencial porque mayormente cuando hacemos ítem para vender lo vendemos con dos líneas o como vaya saliendo este y mientras voy buscando potencial así sean dos líneas tengo probabilidad o sea más probabilidad de éxito a subir a leyendar y incrementar aún más mis ganancias no bajo este concepto si es bueno pero si lo quieren interpretar con buscar potencial un éste un ítem leyendar y que en doble miracle te puede salir mejores líneas te puede tocar tres líneas no eso no se afecta y si tienes un equipo que ya está en uso que tiene dos líneas o no tiene potencial o es digamos un epic este como digamos este top pongamos de ejemplo si tú empiezas por el miracle para subir lo único para buscarle dos líneas o subirlo a leyendar y no es viable porque porque te va a ser más barato comprarlo desde el auto un house directamente gaste lo que gaste siempre te va a salir más caro no incluso un 21% puedes obtenerlo desde un y puedes comprar el auto joven y un por ciento que no te va a salir tan caro como tratar de buscarlo con cubos aún si te sube a leyendar y tienes el otro inconveniente que aún este tienes que buscarle potencial no está en leyendar y ok pero tienes que buscarle potencial y para eso vas a gastar más y más recursos por lo que no te conviene este arriesgarte tanto porque a saber te puede gastar un cubo y te sale dos líneas o tres líneas o te pueden gastar 100 200 cubos y nunca te sale no entonces si estás en fases tempranas o intermediarias del juego realmente lo que más te conviene es ir por lo seguro y ir vendiendo ir sacando tus ingresos de una forma más segura sin este esperar mucho a o sea al comienzo porque mientras tú vas probando ten en cuenta que mientras vas probando a este apuntar así a sacar dos líneas y tal también igualmente tienes por probabilidad de subir a leyendar y igualmente vas a tener tu momento de suerte y vas a sacar tu buena ganancia no bueno y ahora si aún así quieres optar por pues es por este por gastar tu recurso no pues ya sea por suerte o por la adrenalina de de correr el riesgo durante este evento o tienes una sensación de que te va a ir muy bien pues bueno este puedes hacerlo pero hazlo por ítems que sea viable siempre recomiendo evaluar antes el los pros y los contras el antes y el después o sea si yo tengo un ítem digamos level 100 y lo quiero subir a un nick o a leyendari obviamente no me va a ser viable porque pues ese ítem no me van a pagar nada entienden pero ahora tiene que ver ese es un caso extremo no y tengo un ítem este digamos de grado medio como sería este un cra algo así este tiene que ver cuánto te pagarían por subir un nick por subir lo leyendari dando un ejemplo más claro de algo que sea beneficioso podría hacerte ejemplo un tattoo que actualmente leyenda perdón este único lo podemos encontrar en el auto en house a 300 millones 400 millones más o menos pero ten se cuenta que si sube a leyendari o te sale tres líneas tengo buena probabilidad de ganancia en dos líneas siempre lo voy a poder vender al mismo precio no sea no estoy no estoy este apostando a perder no a lo mucho pues quedaré igual este y si sale tres líneas pues estarían tendré una ganancia considerable pues podrá vender por un billón más o menos no tengo claro después revisar el audio ahorita ustedes estarán viendo pues las imágenes y se sube a leyendari se puede vender de 1.5 a casi 2 billones entonces vemos una diferencia de 1.2 billones más o menos de margen si es que te sube a leyendari ese es esa ganancia te da un margen de error un margen de probabilidad hasta de chance a tu intentarlo no 1.2 billones serán un poco más de 20 dólares podrás comprar aproximadamente 20 red cubes entonces en esos 20 red cubes que es la el margen de ganancia este tú lo inviertes y si con 10 cubos te sube pues ya tienes otros 10 cubos para usar y probar suerte en otro en otro ítem no se dan cuenta no es tan viable aún así porque ok me sube con 10 cubos y si el otro ítem no me sube con 10 cubos pues a lo mucho que de igual se entiende por eso no es tan viable pero si deciden arriesgarse por lo menos háganlo con ítem así que le dan un gran margen a su a su ganancia no también podría ser un superior gollux un este manio reinforce o algún otro equipo que pues un absolab también podría ser este no serían algunos de los ejemplos no y bueno chicos este también tener en cuenta que para este tipo de eventos solamente participa lo que son este los cubos de nx o que se pueden con canjear con mar report no reward point de la cash shop sea cubo de la casa que serían el red cube el black y el bonus cubos los demás cubos como el master cubo el meister cubo el este el ocult cubo no participan de este en este evento no son beneficiados no por lo que tampoco pues tiene alguna gracia usarlos durante durante este tiempo bueno chicos en resumen este en general creo que para para casi todos no es recomendable este invertir tu dinero bueno si son tus mapple point perfecto lo que ha ganado con el juego bien pero dinero directamente realmente no porque le puedes sacar más provecho de otras formas que pues te la asegura más tiene más probabilidad es mucho mejor en general cualquier duda que tengan me pueden conectar por el discord este también por el whatsapp este y para las personas que quieran apoyar el canal si abajo lejo el link del discord ahí está especificado cómo apoyar también dejaré el link de mi facebook personal por si quieren comunicarse conmigo para específicamente para algún apoyo al canal o algo así no o alguna colaboración algo que quieran hacer pues por ahí me podrán hablar y leeré sus mensajes bueno chicos a éste nos vemos muchas gracias bye bye se viene un vídeo muy interesante sobre el mijil y ya lo veremos no vemos y y y y y y